durante el confinamiento se ha disparado el consumo de dulces y de snacks y esto porque ocurre porque muchas veces lo que hay detrás es lo que se llama el hambre emocional en ocasiones es por una idea del tipo bueno pues ya que estamos confinados bastante tengo voy a comer lo que me apetezca y en otras ocasiones lo que está ocurriendo es que estamos sintiendo un determinado serie de emociones desagradables y como no sabemos bien manejarlas que es lo que hacemos elegimos alimentos que sean ricos en grasas y en azúcares que cuando los comemos lo que hacen es que sintamos placer porque se crean endorfinas en el cerebro cuál es el problema que en el momento en el que dejamos de comer ese placer ya desaparece y necesitamos comer más porque el origen era una emoción desagradable que no hemos sabido regular una alimentación sana nos reporta beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental por eso es muy importante cuando vamos a la compra introducir fruta verdura introducir alimentos sanos que podamos comer cuando sentimos hambre entre horas por ejemplo podemos elegir un chocolate que tenga más contenido de cacao y menos contenido de azúcar que cuando lo comamos segregamos serotonina y eso nos hace sentir mejor sin embargo tenemos un problema cuando nos obsesionamos en contar el número de calorías que estamos ingiriendo y el número de calorías que estamos quemando y empezamos a ser demasiado restrictivos con la comida y hacer deporte de forma compulsiva un cuerpo sano favorece una mente sana porque cuando hacemos ejercicio físico sabemos que mejora nuestra función mental y además también nos encontramos mejor incrementa el bienestar emocional el problema es cuando ponemos demasiado foco en solo hacer deporte otro problema que estamos viendo a lo largo de este confinamiento es cuando dejo de entrenar y dejarlo de hacerlo para mí para sentirme bien sino que empiezo porque lo que quiero es subir ese vídeo esa foto a las redes sociales hay mucha gente que se ha enganchado a las redes sociales y que lleva una vida más sedentaria en definitiva se trata de aprender a estar a gusto con nosotros mismos y ser conscientes de lo que sentimos y cuando sentimos una emoción desagradable ser capaces de regular la de forma sana no tener que utilizar la comida a las pantallas para hacerlo la clave está en encontrar el equilibrio y sentirnos a gusto con lo que hacemos y y y y y y y y